...que te decen de ir Les preocupan nuestras decisiones La paciencia y lo humilde que somos Les mostramos que aquí sin poder La matanza que hubo en Chénalón Lo repite el gobierno en Guerrero Normalistas desaparecieron Les rogamos que así los devuelvan Si nombramos a la candidata Ella es pobre pero lleva un velo Va exigiendo a todos los gobiernos Que respeten a todos los pueblos Que respeten a todos los pueblos Que respeten a todos los pueblos